No te pierdas los Corea y Más Music Awards este 31 de diciembre. Suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 850 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS P. Si no quieres participar para ganar el álbum y lo quieres comprar directamente, abajo en la descripción te dejo el link para que puedas comprarlo. Y Dispatch revela cómo MAMA obligó a los idols a pregrabar escenarios de estudios sucios y cubiertos de polvo negro. Los 2020 MAMA están envueltos en otra controversia, cuando numerosos idols y funcionarios de agencias revelaron las condiciones extremadamente malas en las que tenían que grabar sus actuaciones. El rodaje de los escenarios pregrabados para los MAMA 2020 se llevó a cabo en Paju, CG&M Content World, que aún está en construcción. Según el ayuntamiento de Paju, solo el 30-40% del lugar está completo en el momento, ya que el objetivo es que el lugar se complete en 2023. La última controversia detrás de los 2020 MAMA es el exceso de polvo fino y negro que flotaba alrededor de las áreas de pregrabación. Filmé las etapas pregrabadas del nuevo edificio, pero escuché gritar a uno de los miembros del personal. Su máscara blanca se volvió negra a causa del polvo. CG&M está intentando construir uno de los centros de estudio más grandes de Corea, con un tamaño total de 37,406 metros cuadrados, 402,634 pies cuadrados. De los 10 estudios previos, dos habían completado temporalmente, el estudio 5 y el estudio 6. Debido a la construcción, el área estaba llena de montacargas y volquetes. El estacionamiento, donde algunos grupos tenían que estar, ni siquiera estaba pavimentado. Era solo un piso de tierra y arena. En toda la área se colocaron carteles como Cuidado con serpientes y peligro de incendio. Los grupos no podían abrir las ventanas de sus autos, debido a la cantidad de polvo y arena que entraban. Durante el proceso de pregrabación, el estudio 5 se utilizó como sala de espera y el estudio 6 como escenario. Las pregrabaciones se realizaron desde principios de diciembre, y algunos grupos visitaron varias veces para completar toda la filmación necesaria. Durante este tiempo, las condiciones volvieron a ser malas para los idols. Cuando pregrabé para el programa, continuaron construyendo en todas partes. Fue difícil porque el polvo seguía soplando. Me dolió especialmente la garganta, dijo un idol anónimo. Dispatch visitó más tarde el sitio de construcción y descubrió que los estudios temporales 5 y 6 ahora estaban demolidos, ya que la construcción continuaba. En el lugar donde solían estar el estudio 6, la arena y el polvo seguían atacando los ojos, la boca y la nariz del reportero de Dispatch. Esa situación también fue corroborada por un funcionario de la agencia. El polvo dentro del estudio durante la pregrabación estaba en un nivel serio. Me rasqué y me rasqué la nariz porque me picaba y salía polvo negro. Las máscaras que usábamos debido a las pautas también se volvieron negras. La exposición que enfrentan los idols fue aún mayor, ya que no usaron máscaras en los escenarios mientras actuaban. CGI y Anim declaró que se sentían cómodos con las condiciones del estudio. En el momento de las grabaciones, el sistema de aire acondicionado estaba completamente activado. También usamos camiones rociadores para tratar de reducir el polvo. Sin embargo, algunos grupos de chicas estaban pregrabando sus actuaciones incluso en los MAMA 2020. Incluso en la mañana de los MAMA 2020. Lo que plantea la cuestión de si había tiempo suficiente para quitar el polvo del estudio. Hubo pregrabaciones hasta el día de la transmisión en vivo. Después de esto, tuvieron que cambiar a un escenario en vivo. Tengo dudas sobre si podrían quitar el polvo del estudio después de las pregrabaciones. Según Dispatch, en 2019 se llevó a cabo una investigación sobre los niveles de polvo fino en el sitio. Pero no se volvió a verificar antes de las grabaciones de los MAMA 2020. Los idols se sintieron como accesorios para el escenario. Cuando piensas en cantantes reales, no deberían pregrabar en un entorno así. En otras palabras, solo realizaron una etapa de obra, dijo un funcionario de la agencia anónimo. Y Becky y Shunmin tienen un divertido reencuentro luego del ejército. Becky y Shunmin de EXO se reúnen de nuevo y tendrán su primera aparición juntos en el show de Things That Made We Grow. Serán invitados de Kyojin de Super Junior. Tras años de ausencia, el cantante del grupo se volvió a reencontrar con sus fans y compañeros. Así que hace una semana, el idol fue dado de alta del ejército militar tras ser un soldado activo y tuvo sus primeras actividades en el entretenimiento coreano junto a Becky. Juntos conformaron el trío vocal EXO CBX con Chen. A través de las redes sociales oficiales, el show coreano de Things That Made We Grow reveló un adelanto del episodio de la próxima semana, donde Becky y Shunmin de EXO serán los nuevos invitados. Los fans comparten su emoción de volver a verlos reunidos, pues el idol estuvo ausente debido al servicio en el ejército. Además, desde la espera de EXO por la despedida de otros integrantes, no les ha permitido verlos juntos. Posicionando en tendencias el nombre de Becky y Shunmin EXO-L, externó su alegría de verlos conviviendo en un programa. También extrañaron a Chen, quien hace poco se enlistó, pues los tres completan a EXO CBX, pero tendrán que esperar para tener un comeback de esta subunidad de vocalistas. En el adelanto del programa, Kyujun de Super Junior los invita al antiguo dormitorio del grupo para tener una ronda de juegos, quién soy y una batalla de ello. En el capítulo también aparece Hyunkai, su compañero de agencia, convirtiendo la velada en una fiesta de chicos. EXO-L compartió sus mensajes y cariño hacia Becky y Shunmin, quienes pudieron reencontrarse luego de un tiempo y disfrutar de momentos muy divertidos. Las fans no pueden esperar a ver el programa, pues juntos harán un cover de Candy, canción en solitario del Idol y The World, un single muy popular del grupo de K-pop. Esta es la primera aparición de Shunmin en la televisión luego de su salida. Las fans lo extrañaron mucho y están felices de poder verlo junto a sus compañeros, pues Becky fue uno de los que más sufrió cuando tuvo que despedirse de él. No se sabe si hay planes de algún álbum en solitario o si EXO retomará sus actividades grupales con solo 5 integrantes. Actualmente el grupo se mantiene promocionando en sus proyectos en solitario y con EXO SC. Y BTS triunfa en la gala de los The Fact Music Awards 2020. Los chicos de BTS fueron parte de la entrega de los premios TFMA 2020. El show del fin de año se transmitió a través de distintas plataformas online como V-Live y contó con MCs como Seo Joon The Girl's Generation y Jonghyun Moo. BTS se mostró elegante con looks de colores en blanco y negro para la alfombra roja, en donde posaron con mucha oporte y clase. El grupo relacionó la presentación emotiva e iluminaron el escenario con una tonalidad morado y el logo de BTS apareció imponerse sobre el set, dando un toque de magia y buena energía a su performance. BTS compartió su poder en el espectáculo de Dynamite y Let's Go On, canción promocional del material discográfico de V. Los adores mostraron una faceta más relajada y cómoda. Los Fact Music Awards 2020 premiaron a las estrellas más destacadas de la industria del entretenimiento coreano este fin de año. Los integrantes de Vantansongyondan se coronaron como una de las agrupaciones con más trofeos durante la noche. Los chicos ganaron cuatro importantes categorías, que son las siguientes. Daisang, artista del año, ícono mundial y elección del oyente. Los intérpretes de Boy Whitlow generaron una nueva marca y acumularon un total de 52 premios Daisang a lo largo de su carrera. Los siete cantantes y raperos subieron al escenario para dar un discurso de agradecimiento. Todo es gracias a su generoso. Volveremos en el futuro con más música. Muchas gracias. Yisoo comparte un divertido momento con la nueva mascota de Rose. Hace poco, Rose sorprendió a las Blink presentando a Hank, un adorable perrito que la ídola adoptó y cambió su vida al darle un cálido hogar. Esta chica ha mostrado que su mascota ya cuenta con todo tipo de outfits y accesorios, pero además tiene un equipo con el cual se divierte y Yisoo es parte de él. Ambas cantantes mostraron algunas imágenes de cómo se están preparando para el concierto online, que tendrá lugar dentro de unos pocos días. Pero todo parece indicar que Hank también acudió al edificio de YG. Hay varios videos junto a esta mascota donde la vemos posar, jugar y Hank incluso obtuvo una recompensa por su buen comportamiento. Al igual que la idol, este perrito ya se ha robado el corazón de los fans, quienes no dudaron en seguirlo en su cuenta de Instagram. Si bien es sabido que la integrante mayor de Blackpink adora los animales y años atrás ella adoptó a Dalgum, un adorable perro que ahora vive a su lado, durante los vlogs de Blackpink en YouTube incluso vimos a Yisoo que acudió a una especialista para entrenar a su mascota. Y ahora Hank llegó. Probó los mismos trucos con él. Y vi enamorar a Armin con el nuevo y encantador look de su pelo. El cabello de V presenta un estilo de cabello elegante y peinado cuidadosamente que hacía lucir al idol mucho mejor que en los otros looks, pero el intérprete de Sweet Night le dio un giro a su imagen y seguramente te encantará como luce. Recientemente los idols fueron nombrados como Entertainment of the Year por la revista Time y en honor a los nombramientos del 2020 se realizó un programa para reconocer a las personas más destacadas a lo largo de estos dos meses. BTS tuvo una presentación especial y los detalles del look de Taehyun enamoraron nuevamente a las fans. Los chicos cantaron el éxito que los hizo brillar en el char de Billboard y esta vez mostraron sus armoniosas voces mientras permanecían sentados en una línea. A pesar de ello usaron atuendos muy acordes a Dynamite por su vibra retro y Taehyun lució un estilo juvenil con jeans azules y un bomber jacket de color rojo y dorado. Lo mejor de su look fue que el idol recortó su cabello en color castaño y lo peinó con rizos que le dieron una imagen llena de encanto que todos amamos. Los comentarios de las ARMY cobraron presencia en las redes sociales y revelaron los puntos clave del estilo de V que logra conquistar a la audiencia. Y BTS gana el Dyson en The Fact Music Awards por tercera vez consecutiva. Los The Fact Music Awards celebraron su primera ceremonia de premios fuera de línea en abril del 2019. La segunda ceremonia estaba programada para febrero del 2020 pero se canceló debido a la pandemia. Sin embargo los premios aún se anunciaron. Para su tercera ceremonia que tuvo lugar esta noche el 12 de diciembre la ceremonia se transmitió en vivo a todo el mundo y se llevó a cabo sin contacto cara a cara debido a la pandemia en curso. Por tercera vez consecutiva BTS ganó el Dyson en los The Fact Music Awards así como otros tres premios. Artista del año, ícono mundial y elección del oyente. En su discurso del Dyson, RM dijo Ha pasado un tiempo desde que recibimos un premio con un nombre tan clásico como Dyson. Tal como sugiere el nombre es un premio grande así que lo aceptaremos con gratitud y gran corazón. Durante estos tiempos que fueron difíciles para todos, no solo para nosotros, trabajaremos duro para mostrar cosas nuevas y estamos agradecidos de que nuestro trabajo se haya recompensado 10 veces con resultados tan generosos. Gracias a los fans y al público que nos mostraron amor e interés y escucharon nuestra música, así como a nuestro personal y a Beat Hit Entertainment. No solo nosotros sino incluso a toda la gente aquí. Hay muchos músicos y artistas que no pueden realizar conciertos fuera de línea y están trabajando duro en sus estudios. En estas difíciles circunstancias parece que hemos recibido este gran premio en su lugar. Nos gustaría dedicar este premio a todos los artistas que ponen su corazón en hacer música a pesar de no poder actuar. Donde quiera que estemos el año que viene, hemos recibido el Dyson, continuaremos trabajando duro para brindar consuelo y esperanza y seguiremos siendo un grupo que canta y actúa con corazón sinceros. ¡Gracias!